Música Estamos aquí en el partido En el segundo partido que quedamos por pendiente en el anterior video Ahora vamos a seguir con esta temporada de un jugador, vamos Jugamos contra la Universidad de Chile Acuérdense que es temporada de un jugador Donde tenemos todavía a Yeperson Montero Porque cuando jugamos este partido Si lo ganamos Para el tercer partido tendremos dos jugadores nuevos Porque por video va a haber dos Va a haber cada dos partidos Se cambia el jugador Pero decidí hacer lo mejor Después que se jueguen dos partidos Y si ganamos los dos, se cambia el jugador Y para el siguiente partido Se va a jugar con esos jugadores nuevos Así que vamos a darle Caña al partido Y vamos a empezar Acá nosotros, vamos Nada, le yunjo nada 1 a 0 1 a 0 Ok, que extraño tío Joder Pégale a Davenai Golazo Davenai 2 a 0 El irlandés de 54 y media Uff, 54 y media travesí Que extraño tío Joder Joder Aquí, di yun, di yunjo Di yunjo Di yunjo Di yunjo Suena, para Di yunjo Di yunjo Bien Oh, palo Vamos, doble Gol Davenai Golazo Doblete Que jugada De Vicen Por Dios Que Que lástima Que el palo Lo haya frenado Tío Bien A presión de esa jugada Bueno, no sé Es que no importa Vamos a acabar Este partido Rápido Coriano Escojo El no El robo Pero en Rilich Uff, no, tío Vamos Li yunjo Li Vamos, pincente Pincente Pega Li yunjo Golazo Golazo De Li yunjo 4 a 0 Doblete De Li yunjo Del coreano Vamos, no De media 63 Creo que eso Para el cliente Partido Este se puede salvar Vamos 4 a 0 Hostia Vamos, Li yunjo Vamos, Li yunjo Para cumplir el reto Li yunjo Li yunjo Que mejor que Li yunjo Montero No Vincent Gol Gol, gol, gol Gol de Vincent Gol, gol De Vincent Del oriente De media 63 5 a 0 Vincent Recogemos Las 200 maneras extra Fue el gol De Vincent Vamos Golazo 5 a 0 Falta de los minutos De descuento Si yo metemos El sexto Si yo metemos El sexto Se viene una sacada Chavales enorme No Acaba Acaba el partido 5 a 0 Teniendo el partido Con goles De Vincent Li yunjo Por 2 Y De Van Ey 3x2 Ahora le voy a contar Una cosa Sobre el siguiente Partido Para el siguiente Partido Voy a cambiar Al portero Y al medio Centro izquierdo Al portero Y al medio Centro Y al medio Centro Izquierdo El portero Es bueno Pero no va a ser Una gran cosa El portero El MSO Si que va a ser El MSO Perdón Izquierdo Si que va a ser bueno No es muy caro Pero bueno Y Aquí les dejo Como quedó Como está la división 6 puntos 2 de 2 Y hasta Hasta la próxima Chavales